¡Vengo! ¿Tré? ¿Oye, sí? ¿Tré? Sí, claro. Si preparino sul ring per l'incontro successivo all'angolo rosso Lungi-Francesca, all'angolo blu Micheletto-Martini. ¡Vamos! ¡Entra al busto! ¡Entra al busto! ¡Entra con le mani al busto! ¡Giralo! 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 ¡ exploding! ¡Ehi! ¡E entra con tutte e due le mani! ¡Entra sotto! ¡Sulla terza! ¡Sulla terza! ¡Entra le gambe! ¡Vai le gambe! ¡Vai le gambe! ¡Vai le gambe! ¡Vai adesso! ¡Vai! 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 ¡Desato! ¡Gracias! 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 ¡El área lo que es Jurvolo 2! ¡Voguida! ¡Angolo Rosso! ¡Vatita! ¡Noé! ! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!